¡Suscríbete! Y el botón de disparo para meter un gol de vaselina, ¿vale? Para pasar por encima de ese obstáculo y después darle pues a esas dianas el mayor número de veces posible, aparte de marcar gol. Tenéis varios intentos, tenéis muchísimo tiempo, es muy fácil de pasar este juego, pero no tanto de hacer una muy buena puntuación. Si conseguís darle a esas dianas, a esas botellas, incluso pasar el balón por dentro de la rueda que había al principio, pues conseguiréis más puntos. En este segundo ejercicio es un poquito... bueno, yo lo hago un poquito largo, no es que sea muy largo. Tenemos 15 intentos y si os fijáis no hay tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser meter gol de chilena, que es como más puntos te dan. Si lo metemos de volea nos darán 2.000, si lo metemos simplemente nos darán 1.000 y si lo metemos de chilena nos darán 3.000, ¿vale? 3.000 puntos. Así es que es lo que vamos a buscar, 3.000 puntos, porque por derribar las cajas también nos dan muchos puntos, pero más que 3.000. Bueno, ese es el tema, ¿no? Vamos a buscar esos 3.000 puntos en cada intento que intentemos, que bueno, que tiremos a puerta, ¿vale? Bueno, os voy a explicar cómo hacer esto para el que no lo sepa, ¿vale? Cómo tirar de chilena. Y estáis viendo que con todo el tiempo del mundo bajo el balón al suelo, me doy la vuelta, pulso LT o L2 y RB o R1, ¿vale? Y con el LT o L2 lo mantengo pulsado y con el RB o R1 doy toquecitos intermitentes, ¿vale? Para que dé toquecitos. Cuando estemos preparados echamos el joystick izquierdo hacia la izquierda, ¿vale? Para que levante el balón por encima de nuestra cabeza y una vez que esté el balón por encima de nuestra cabeza simplemente echamos el joystick izquierdo hacia la derecha y disparamos. Además, os digo que tendréis que disparar bastante fuerte, ¿vale? O sea, quiere decirse que tendréis que cargar bastante la barra de potencia para que el portero, bueno, pues no pueda hacer nada. A veces, como en esta ocasión, pues me paso, ¿vale? Me paso y la tiro fuera, pero bueno, veis que la mayoría de las veces entra, ¿vale? Vuelvo a repetir por si acaso, ¿vale? LT o L2 lo mantenemos pulsado y el RB o R1 damos pequeños toquecitos, ¿vale? Siempre, todo esto siempre, una vez que nos hayamos parado, ¿vale? De espaldas a la portería. Una vez que está dando toquecitos con el balón, echamos el joystick izquierdo hacia la izquierda para que levante el balón por encima de nuestra cabeza y después, con el joystick izquierdo hacia la derecha y todo a la vez, ¿vale? Mantenemos el botón de disparo, pues unas dos o tres rayitas, ¿vale? A veces, como en esta ocasión que acabáis de ver, el portero saldrá de la portería para intentar quitarnos el balón. Bueno, simplemente os aconsejo que lo hagáis con LT o L2 y el botón de disparo, ¿vale? Si tenemos suficiente espacio, como en este caso, por ejemplo, nos hará una chilena que de haber entrado nos hubiera dado otros 3.000 puntos más y si no nos da tiempo, bueno, pues la rematará de cabeza o incluso hasta algún escorpión me ha salido, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ya estáis viendo que la puntuación... El juego no es difícil de pasarse tirando normal, ¿vale? O sea, si lo que queréis es pasaroslo y dejaros de rollos, pues ya está. Pero si queréis una muy buena puntuación, creo que es un truco muy bueno el que os estoy diciendo ahí, ¿vale? Os paráis tranquilamente en la frontal porque no hay tiempo. En este tampoco hay tiempo, pero claro, el balón sale despedido. Este es el nivel de oro, ¿vale? Os recomiendo que cambiéis el lanzador que quizás, pues con Cristiano o Neymar o alguna cosa así, os recomiendo que cojáis uno de los jugadores grandes, fuertes y que rematen bien, que vayan bien por arriba. Yo en mi caso he cogido a Pizarro, ¿vale? El peruano. Y bueno, pues ahí vamos teniendo las ocasiones de disparo. Os aconsejo, os recomiendo también que mantengáis LT o L2 pulsado en todo momento. Y bueno, para rematar de cabeza, por supuesto, el botón de disparo. Para desplazar al defensa y quedarnos nosotros con la mejor posición para rematar, ¿no? Es complicado, es complicado mantener la posición, ¿eh? Os costará pillarle el truquito, pero bueno. Estáis viendo también que en alguna ocasión, no remato de cabeza, sino de chilena. Bueno, eso hará que las dianas se desactiven. Y de lo que se trata es de darle a las dianas que os digo que os pueden llegar a dar un montón de puntos. En una me llegaron a dar 10.000 puntos, solo por darle una vez, ¿no? Por meter un gol, bueno, por acertar en una diana. Bueno, conseguimos una muy, muy buena puntuación también en el nivel de oro. Y nos vamos al nivel leyenda. Por eso mismo, este juego de habilidad, bueno, pues en vez de durar 5 minutitos, como suele durar todos los capítulos que he hecho más o menos hasta ahora, este dura bastante más, precisamente por ese nivel de plata que hicimos con las chilenas, que tardamos pues un poquito más de lo normal. Y por supuesto, este último juego, este nivel leyenda que dura 4 minutos, ¿vale? Tenemos 4 minutos para, bueno, pues para coger a la contra al rival de distintas formas. A veces serán más defensas, a veces tendrán menos defensas, a veces nosotros seremos un solo atacante, a veces seremos 2, 3, bueno. En fin, a veces saldrá el portero, en muchísimas ocasiones sale el portero. Bueno, mi consejo, el tip que os doy, ¿vale? Es que intentéis levantar el balón como por ejemplo en esta ocasión, bueno, en esta ocasión, ¿no? Me he dejado yo mal a mí mismo. Intentar meter los goles de vaselina, que os darán más puntos. Intentar marcar desde lejos con el tiro de calidad. El tiro de calidad RB o R1, fijaros. Y cargáis la barra de potencia bastante, ¿vale? Tiene mucho, ¿vale? Y fijaros cómo van, pues francamente, bien, ¿no? Están muy chetados los tiros de calidad y hay que aprovecharlo, ¿no? Despistar un poquito al portero, intentar hacer que vais en una dirección y después cambiarla para hacer ese tiro de calidad. Y sobre todo, bueno, pues veis como aquí, por ejemplo, levantar el balón, ¿vale? Levantar el balón, ¿para qué? Pues para que nos den más puntos, ¿vale? Porque si el balón le damos de volea, nos darán 2.000 puntos. O sea, sin que llegue a tocar el suelo, nos darán 2.000 puntos. Si hacemos una chilena, como en ejercicios anteriores, nos darán 3.000. Pero, bueno, vamos a dejarlo de los 3.000 puntos, ¿no? Porque si no, el rival va a venir, si intentamos hacer lo que hicimos anteriormente, el rival va a venir y nos va a quitar el balón. Pero ya veis, por ejemplo, en esa última jugada, cómo levanto el balón para que el compañero, ¿vale? Para que el compañero pueda rematar de volea a la primera, ¿vale? Y así, pues, bueno, pues nos den más puntos. Cuando digo que hay que cargar la barra bastante, para volviendo al tema del tiro de calidad, que yo creo que es la clave de este juego, el tiro de calidad, porque, como ya he dicho antes, están muy chetados los tiros de calidad, ¿vale? Si el portero sale no hay problema, le podemos dar incluso suavecito, ¿no? Pero ya veis ahí cómo levantamos el balón, ¿vale? Para que le dé de volea o se tire en plancha, etcétera, etcétera. Lo dicho, los tiros de calidad, ¿vale? Hay que, para cargar la barra de potencia, cuando el portero está en la portería, ya digo que si sale el portero no hace falta cargar demasiado la barra de potencia, pues será sobre tres barras y media, ¿vale? Vamos a decir algo así. Ya veis, ahí sale el portero. Bueno, pues ahí la echamos suavecita. No afecta mucho, pero en otras ocasiones, aquí, por ejemplo, también salió y nos robó el balón, pero en otras ocasiones, cuando el portero está en la portería, igualmente habéis visto, sobre todo al principio, que le marcaba gol tranquilamente, ¿no? Bueno, yo he hecho, creo que una muy buena puntuación, pero se puede superar muchísimo, ¿vale? O sea, que tampoco es que me haya dejado el alma en hacer no sé cuántos mil puntos, ¿vale? Se puede superar mucho. Ya veis que yo he fallado varias ocasiones simplemente metiéndolas todas, ¿no? Bueno, aquí un centro raso, por ejemplo, os puede venir muy bien. Ya sabéis que el centro raso, simplemente pulsáis tres veces rápidamente el botón de centrar, ¿vale? Aquí ya veis cómo nuevamente levanto el balón para que el compañero remate de volea. Bueno, hay que andar un poquito rápido también en los centros, como me ha pasado ahí, por ejemplo. Ya veis, ¿no? Levantamos el balón para que, en caso de que hubiera entrado, pues nos den más puntos. Ese es un poquito el tema, ¿vale? Y sobre todo eso, vuelvo a repetir, tiros de calidad, RBO R1 pulsado, ¿vale? Lo mantenemos pulsado. Y cargamos la barra de disparo, pues, tres barras y media. Vamos a decir tres barras y media, ¿vale? O por lo menos un mínimo de tres, ¿vale? Incluso a veces casi que a tope, ¿no? O sea... Bueno, yo espero que os haya gustado, que os sirva, sobre todo que os sirva, ¿vale? Y que hagáis muchos, muchos, muchos puntitos. Ya sabéis, like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.